¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perreteras con destino a Patzingán Pero hoy por la nueva Italia nos tuvimos que parar Como todo se acababa tuvimos que recargar De pasada nos llevamos Unas morras para bloquear En Europa le seguimos con la pinche desvelada Die raza de aguililla, de tepeca y de la ruana Desde el naranjo de chila llegaron a la pachanga Los madres de carapuatos Todos hasta la chingada Y esta es la ley de Michoacán El ambiente estaba en chinga Andábamos bien surtidos Se formó la barranjera y al sur de los corridos La raza misteaba todo y entre suspiro y suspiro Se oyeron los arranjeles Y nos desaparecimos En Tacámbaro abordamos en un ayucón del año Y por todo curingato lo anduvimos pendejeando Borrachos hasta la madre de caídos Pero tiramos así nos amanecimos Y en locos y marihuanos